Bueno, muchachos, los dejo con Maxi mientras se pone la camiseta y pueda compartir un ratito con todos ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Señor, que va a las tiendas como jugador de Valor? ¿Cómo? ¿Tienes palabras, sentimientos? Sí, en lo personal estoy muy contento de llegar al club. He recibido mucho aliento, mucho cariño de los hinchas en estos días. Estaba muy asesor porque esto se haga oficial. Y bueno, se hizo oficial y estoy muy feliz de estar acá. También se va a la conferencia de prensa. Pregunta primero, Daniel Arrieta, CDF. Hola, Maxi. Bienvenido a Chile. Si es tenible ya mañana, ya está el pase, la ANFP. Muchas gracias. Daniel Arrieta, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor, ya que se escuchó entrecortado? Perfecto, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, Maxi Biliano, bueno, te decía bienvenido a Chile. Primero quería saber si estás habilitado para, por ejemplo, ser alternativa ya en el partido de mañana, si es que está tu pase y si es que ya está habilitado por la ANFP. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Sí, estoy habilitado, pero a partir de mañana ya quedaría la orden para lo que decía el cuerpo técnico. Bueno, también para los entrenamientos. Siguiente me gusta, Marcelo González, negro. Hola, Maximiliano, ¿cómo te va? Bienvenido a Chile, ojalá que te vaya muy bien. ¿Qué es esta sensación de venir a Colo-Colo en un momento tan complicado para todos en el mundo, un momento de pandemia? Tú en un país donde ha sido ejemplo para todo el mundo, ¿cómo has manejado esta situación del COVID? Difícil de poder viajar, te metieron en un charter, las presentaciones son distintas. ¿Cómo vives estos días y estas presentaciones, por ejemplo, en plena pandemia, haciendo refuerzo ahora de Colo-Colo? Bueno, primero que nada, muchas gracias. No, yo creo que es una situación que nunca se ha vivido. En lo personal estoy tranquilo, muy feliz, muy orgulloso porque que se fije un cuadro como Colo-Colo en mí me llena de orgullo. Y no, lo tomo como un desafío, obviamente. Yo creo que hoy conocí al plantel, estuve de visita por acá y todos están con buena vibra, buena energía y yo creo que vamos a sacar esto adelante, obviamente. Siguiente pregunta, Benjamín Bonom, ESPN. Hola, Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido. Ahora te quiero preguntar por la realidad o el contexto de Colo-Colo. ¿Qué es lo que has podido ver en la previa a tu llegada? Bueno, hoy conociste al plantel. ¿Cómo los ves anímicamente? ¿Y cómo has visto también los días anteriores, el momento en el que está el equipo popular, como le decimos acá? Está en zonas complicadas, se empató el último partido, mañana tiene otro desafío muy relevante, pero ¿cómo ves tú la realidad hoy de Colo-Colo? Gracias. Muchas gracias a vos. No, lo vi bien al equipo, me han recibido con mucha alegría, como dije. Mañana hay un partido de nuevo, el fútbol es así, se puede ganar, perder o empatar, pero yo al equipo lo veo muy bien, con muchas ganas y obviamente vamos a sacar esto adelante juntos. Siguiente pregunta, Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Maximiliano, ¿cómo estás? Bienvenido, estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Te quisiera preguntar, te lo preguntaba recién mi colega, respecto al momento del equipo, seguramente tú conoces muy bien lo que significa Colo-Colo, ¿no? El equipo más popular del país, la trascendencia, la caja de resonancia que genera. ¿Te llamó la atención del gusto de estar en un equipo importante como Colo-Colo en la posición que se encuentra? Porque me imagino que es un desafío doble, ¿no? De tratar de llegar a un equipo como Colo-Colo, responder en la cancha y además salir de esta incómoda posición. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y no, como dijiste vos, es un desafío lindo. En el fútbol son todos los desafíos lindos. Siempre lo tomo como un desafío, no como una amenaza, obviamente. Y sí, es un club que tiene la mayor hinchada de Chile. He recibido mucho cariño de la gente, como te dije. Y bueno, nosotros por parte queremos darle una alegría, obviamente, y poner a Colo-Colo en lo más alto donde se merece estar. Siguiente pregunta, Jorge Sánchez, Diario La Cuarta. Hola, Maximiliano. Muy buenas tardes. Para que la gente te conozca un poco, para que podamos saber cómo juega Maximiliano. ¿Podrías describir, podrías contarnos cómo juegas? Sabemos que juegas de central, pero cómo juegas, te gusta llegar adelante, los córner, hacer goles. Cuéntanos un poco, describirle un poco a la gente qué es lo que va a poder ver de ti en la cancha. No, yo primero que nada siempre me considero un zaguero rápido. Me gusta mucho, como decís vos, salir al ataque, romper líneas, ya sea con pases o en conducción. Y básicamente eso, que también no soy muy alto, pero me considero buen jugador y, bueno, la adversidad que siempre está. Siguiente pregunta, Carlos González, Diario La Tercera. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? Bienvenido a Chile. Maximiliano, bueno, me gustaría preguntarte sobre tus referentes en la zona, tus referentes futbolísticos, con qué jugador te identificas, no sé si en Uruguay, internacionalmente, y consultarte por el número. ¿Hay alguna razón especial para ocupar el número 37 en la camiseta de Colo-Colo? Bueno, muchas gracias. Bueno, por el tema de la camiseta, me gusta mucho el número 7, y bueno, se usa la 27, por eso elegí el 37. Y como referente, me gusta mucho Sergio Ramos, es obviamente un zaguero muy completo, pero uno que es zaguero siempre se intenta asemejar a las cualidades de él, y bueno, yo creo que básicamente él. Siguiente pregunta, Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te quería preguntar por tu llegada a Colo-Colo, desde el minuto que te contactan los directivos, qué es lo que a ti te motiva, cómo se te plantea esta opción de llegar a Colo-Colo, y qué objetivos tú te trazaste en el minuto que decidiste tomar este desafío. ¿Dónde están tus objetivos fundamentales en el corto y en el largo plazo? Bueno, muchas gracias. Sí, lo que decido a corto plazo, hace un tiempo antes soñaban grande, decía, ojalá que llegue a Europa, y obviamente que todos los jugadores quieren, pero me he marcado metas cortas, y primero que nada, tratar de aportar de mi lugar al equipo para dar lo mejor, y obviamente seguir creciendo a nivel personal. Ya salí de un club como rentista de Uruguay, que ya es difícil salir de Uruguay, por suerte Colo-Colo confió en mí, estoy muy agradecido y muy orgulloso, obviamente, y a seguir trabajando para seguir creciendo. Siguiente pregunta, Mario Zabac, Radio Bio Bio. Hola, Maximiliano, bienvenido a Chile, bienvenido a Colo-Colo. Usted viene de ser campeón, lo decía, en Uruguay, y llega al penúltimo de Chile. Quisiera preguntarle, porque usted ya ha dicho que es un desafío, que lo van a sacar adelante, ¿hubo alguien que le recomendara no decidirse por Colo-Colo? Eso, gracias. No, no, no. En lo personal la tomé yo a la decisión, junto con mi representante, venir a un club grande como Colo-Colo, es una oportunidad única, tengo 23 años, soy saguero central, y a veces es un puesto complicado. Que se me esté dando esta oportunidad hoy en día, la tomo para crecer, obviamente, y no tengo duda de que va a ser de todo bien. Siguiente pregunta, Laurencio Valderrama, Radio Portales, y Radio Sport Chile. Hola, ¿qué tal, Maxi? Gusto de saludarte, bienvenido a nuestro país, mucho éxito en todo lo que venga en Colo-Colo. Quería preguntarte, bueno, justamente en atención a lo que decía un colega anteriormente, Colo-Colo está penúltimo, con 11 puntos en la tabla, en la peor campaña, en 32 años. además tiene riesgo de descender, si el campeonato hubiera terminado el día de hoy, jugaría un partido de definición, y además, por el campeonato nacional no gana desde marzo, lleva 8 partidos sin ganar, con 4 empates y 4 derrotas. ¿Qué es lo que le puede prometer o por lo menos dar un mensaje al hincha de Colo-Colo para poder revertir esta mala situación en Colo-Colo? Gracias. Muchas gracias a vos. No, como dije hace un momento, son rachas. Esto es fútbol, se puede perder, se puede ganar, se puede empatar. Yo creo que, por lo que he visto del equipo, sabe a lo que juega, tiene un cuerpo técnico que trabaja mucho, y bueno, creo que el convencimiento está, y como te vuelvo a repetir, son rachas y lo vamos a sacar adelante. Siguiente pregunta, Jerko Ávila, TVN. ¿Qué tal, Maximiliano? Un gusto saludarte, bienvenido. Bueno, quisiera hacerte una pregunta un poquito más relajada, que no tiene mucho que ver con el fútbol, ¿no? Ya te he referido al tema, pero ¿qué te parecen estos apodos que te dan los hinchas chilenos? Me imagino que significa algo para ti que te puede dar gracias, ¿no es cierto? Y en concreto, por este personaje de Freddy Turbina, no sé si has tenido conocimiento de este personaje, que es muy querido por todos los chilenos, y que me imagino que igual es un plus llegar y que los hinchas ya te reconozcan de alguna manera, ¿no? Gracias. Muchas gracias a vos, y sí, sí, recalco el cariño de los hinchas, la buena vibra, la buena energía, y soy una persona que siempre se toma todo con alegría, y el momento que me pusieron Freddy Turbina y el Roberto Manfinfla me causó muchas gracias, yo sé que es con cariño, obviamente, y no, y eso es una cuota también de lincha, de que confía, y bueno, obviamente quiere lo mejor, estoy muy contento también por los apodos, me gustaron, me gustaron, no los conocía, pero me gustaron. Siguiente pregunta, Sebastián Marcel, dale algo. ¿Qué tal Maximiliano? Bueno, bienvenido a Colo-Colo, bienvenido a Chile, un poco en la línea también de los que todos preguntan, ¿antes pudiste ver algunos jugadores de Colo-Colo para tener alguna referencia en lo que era el club, si pudiste ver algunos de ellos en torneos internacionales o a nivel de selección, y también si recibiste alguna otra referencia en Uruguay de algún jugador o directivo además del de Damián Malrechauffe que fue compañero tuyo en Rentistas? Muchas gracias, sí, en Uruguay también jugó, no jugó acá, pero Alexis Rolín jugó en el fútbol chileno y bueno, también me dijo que era un gran club, la ciudad muy linda y bueno, obviamente no dudé en tomar la decisión de venir y... ¿cuál es la otra pregunta? No me acuerdo. Sí, que habías tenido la oportunidad de ver algún otro jugador de Colo-Colo, en el fútbol internacional. allá no pasa en el fútbol en Uruguay, hay que pagar un pack, pero sí lo vi en Copa, justamente contra Peñarol, el técnico paranaense, pero bueno, a nivel local no pude ver nada, y bueno, mañana voy a estar expectante al fútbol y bueno, hay jugadores que ya conozco obviamente porque tienen mucho nombre y son grandes jugadores. Siguiente pregunta, Hernán Godoy, Actividad Deportiva. ¿Lo se escucha? Bien, bienvenido Maximiliano a Chile, te quería preguntar por ¿se escucha? ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, sin problema. Ya, perfecto. Maximiliano, me gustaría saber cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus planes a futuro o a corto plazo y tu motivación por venir a un club que si bien tiene historia actualmente se encuentra en un mal momento penúltimo en la tabla. Gracias. No, en lo personal yo soy un jugador que me gusta ganar todo lo que juego, intento ganar todo por lo menos, siempre trato de contagiar también la buena energía y bueno, más allá de que espero que le vaya al plantel obviamente que no vaya todo bien. En lo personal vengo en busca de un crecimiento también, obviamente y a largo plazo poder jugar en Europa o una una liga como México que es buena y bueno, obviamente también jugarme un cupo si algún día se pueda de la selección nacional. Siguiente pregunta, Rodrigo López en cancha. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Primero que todo bienvenido a Colo Colo y mucho éxito. ¿Qué pudiste hablar en estas primeras horas con Gustavo Quintero? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué motivación te ha dado? Es un club que como te decían mis colegas no viene muy bien en lo futbolístico, también viene con algunos problemas en lo administrativo. ¿Qué te ha dicho y tú? ¿Cómo estás? ¿Estás para poder debutar? ¿Ya te sientes en condiciones para ponerte la camiseta y entrar a la cancha? Gracias. Bueno, muchas gracias y sí, estuve hablando con él y obviamente estaba muy contento de que llegara y me dijo que juegue tranquilo cuando me toque, que venga jugando como siempre lo hice y bueno, esa cuota de confianza que él da, más allá de que es un gran técnico, yo creo que suma mucho y bueno, básicamente eso y ahora a la espera del cuerpo técnico obviamente a partir de mañana que ya estoy a la orden. Última pregunta, Freddy Concha, Somos Radio Chile. Hola Maximiliano, primero que nada a la bienvenida de Colo Colo y quería preguntarte porque estoy viendo un poquito de ustedes en rentistas y a un equipo que solía jugar un poquito más arropado. Colo Colo tiene bastante más urgencia, necesita ir a buscar resultados, ¿cómo te sientes tú jugando a más metros de tu arquero? Bueno, muchas gracias, como te digo, me gusta jugar, me gustan los desafíos, me gusta jugar a veces con esa presión entre comillas y bueno, como dije hace un momento, me gusta ganar todo lo que juego y yo creo que no va a haber problema para mí o para el plantel obviamente en revertir la situación. Por lo que he visto, los veo muy bien, como te dije, son rachas y bueno, esperarlo mejor obviamente. Muchas gracias, colegas, damos por finalizada la presentación de nuestro jugador Maximiliano Falcón. Muchas gracias y bienvenido, Maxi. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.